Ahora recibimos a Diego Sosa. Diego Sosa, los miércoles, nos habla de finanzas personales, pero ante lo que se ha echado encima al mundo y a la República Dominicana, por supuesto, yo creo que es un buen momento de hablar de finanzas nacionales. ¿Cómo se ve la perspectiva de la economía dominicana ante el mundo en medio de esta pandemia? Bienvenido, Diego Sosa. Adelante, Ivador. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días allá. Sí, aquí ya es buenas tardes, pero allá buenos días. Sí, es interesante porque la semana pasada nos quedamos en este punto. ¿Qué pasará con la economía de los países y principalmente República Dominicana, que es la que más nos atañe a nosotros? Porque para entender la micro hay que pasar por la macro. En este caso, en el caso normal del día a día, las personas tienen que ver con su micro casi directamente y la macro no la influencia tanto, pero ahora todo el mundo está buscando qué va a pasar en el país, por ejemplo, en el mundo, y que nos va a nosotros a influenciar en lo micro. Eso es muy importante entenderlo hoy porque tengo charlas con empresas que me preguntan, pero Diego, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi negocio? Bueno, con tu negocio tienes que entender lo que va a pasar con el país, que tienes que entender lo que está pasando con la pandemia para entonces entender que tienes que cambiar porque el mundo que viene es otro. Como hablamos siempre las semanas anteriores, la crisis todavía en lo que es financieramente y económicamente no ha llegado todavía. La vamos a ver poco a poco, pero de forma, ese poco a poco va a ser, es día a día, cada día cambia. Entonces, quiero que veamos algunas cositas que te traje preparado. No sé si tienes alguna pregunta o ya... No, 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 no. Aprovechemos el tiempo, decía Duarte. Adelante. Perfecto. Esta es una charla que yo le doy a algunas empresas, y ya naturalmente quedándome en casa, como dicen. Entonces, quiero que entendamos qué es lo que pasa cuando la pandemia llega a un país. Comienza una cantidad de personas a infectarse y cuando se llega a aplanar la curva, bajamos de nuevo. Entonces, un país entra, otro país entra, otro país entra, otro país entra, y cada país va entrando y saliendo de esa curva. ¿Qué pasa cuando esa curva se aplana y vuelven a abrir las fronteras y todo lo que haya y volvemos entonces a comenzar a infectarnos? Que se convierte en lo que se le ha llamado un efecto de M. O sea, vuelve otra vez a infectarse más gente y comienza el problema. ¿Qué puede pasar en la República Dominicana si abrimos demasiado temprano o no tomamos los recaudos necesarios, que esa M se convierta en un problema y los países que ya están con su epidemia ya controlada, no dejen viajar la gente a nuestro país o les recomienden no viajar y comienzan un problema económico para nosotros? Fíjate, si decimos que estos países, estos son países, y cada uno logra que solamente el 50%, el 25% de sus personas se contagien, ellos quieren evitar que la otra parte de las personas que no se han contagiado se contagien, por eso van a evitar que se viaje a países como los que todavía la tienen. Recuerdo cuando viví en Brasil que para viajar a Perú me exigían de Brasil para volver a entrar una vacuna de fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque no querían que volviera a entrar la fiebre amarilla a Brasil trayéndola desde Perú donde había. Entonces es lo que decimos que si no se logra parar la pandemia en el país, vamos a tener problemas en el área de turismo. Y ahí vemos las diferentes áreas, depende, esto es una, me la encontré en internet, muy interesante gráfica de los potenciales ganadores y los potenciales perdedores de cada área. Vemos que naturalmente el área médica, el área de salud, etc., de comestibles, van a ser los más beneficiados. Cada país es diferente, por ejemplo, República Dominicana no podría estar aquí, la agricultura en nuestro país, el 40%, poco más del 40%, se le vende a lo que es los hoteles. O sea, gran parte no se va a consumir hasta que no se abran los hoteles. Y como vemos, el turismo, por ejemplo, es de los que van a tener más pérdidas y los que peor se van a recuperar. Entonces, para entender cómo está el mercado mundial, se ve que, por ejemplo, México, 8 de cada 10 pymes se espera que tengan graves problemas. Eso puede significar un millón de empleos. En China ya se espera la M y por eso se le tiene miedo a esta segunda ola de ingresados con coronavirus, COVID-19. Muy importante entender que ahora ellos están tratando de que no entren porque la mayoría de los problemas que tienen ahora, de los infectados que descubren ahora, son provenientes de Rusia que llegan a Shanghái y entonces estos están ya no con una pandemia interna, sino que le están trayendo. Fíjate, ya ayer Beijing cerró sus puertas por temor a una nueva ola de coronavirus. Entonces, ese efecto M lo están evitando, tratando de que personas no lleguen de otro sitio. ¿Qué pasará con el turismo en la República Dominicana? Bueno, insisto en el turismo porque es uno de los ejes más importantes de nosotros para poder tener en cuenta qué puede pasar. Si vemos, el gobierno de Francia ya cree o estima que la recesión va a ser peor, la peor después de la Segunda Guerra Mundial, en la zona euro completa. Y si vemos las recesiones en Estados Unidos, vemos que una de las peores fue la del 2008, que nosotros la vivimos. Esa recesión del 2008, fíjate, estos son los desempleados. Y fíjate cómo en el 1982 fue el peor momento de Estados Unidos y tuvieron 700 y algo de miles de personas desempleadas. En el 2008 llegaron a tener, casi en el 2009, 600 y tanto de mil menos que en el 1981, 82. Y lo interesante aquí es ver cómo esta gráfica, esta fue el tiempo de la recesión, pero los empleos se van perdiendo mientras va llegando la recesión. Y para tener una recesión oficialmente, tenemos que pasar tres trimestres con decaídas, no con crecimiento negativo, como dicen muchos por ahí, engañando a la gente. Es un crecimiento negativo. No, eso es un decrecimiento. Eso tiene su nombre. Es un eufemismo de economista. Exactamente. El optimismo economista dice que es un crecimiento negativo. Crecimiento ni crecimiento. Lo que quiero que veamos es que la primera semana en Estados Unidos de llegar el COVID, no ha llegado todavía la recesión, no es oficial la recesión. Ya habían 3.300 personas pidiendo auxilio por desempleo. Lo que en la segunda semana se convirtió en 6.6 millones y ya en la tercera semana iban por 17 millones de personas, no estadounidenses, sino personas en el mercado norteamericano que pidieron ayuda por desempleo. O sea, te puedes imaginar, Pablo, lo importante que es encontrar y saber qué es lo que está pasando para ver qué es lo que viene. Si vemos, ya en España en los primeros 20 días se perdieron 900.000 empleos. En Latinoamérica se esperan 14 millones de empleos que se pierdan. Y República Dominicana no está al borde de esto. Ya estamos hablando de más de 500.000 suspendidos. Esta información es un poquito más antigua. El 90% de las remesas de nuestro país vienen de países que están en problemas serios. O sea, Estados Unidos, España e Italia. Y eso va entonces a ponerle presión al dólar porque no están llegando las remesas, no está llegando el turismo. Las zonas francas están cerradas. Le va a poner una presión muy importante al dólar. Claro, por el otro lado, República Dominicana no está importando carros, no está importando electrodomésticos, etcétera, que le quita presión. Además, estamos pagando un petróleo más barato. No se está consumiendo casi petróleo. Pero al no consumir petróleo, también estamos viendo que no están entrando los impuestos que tiene el petróleo. Tampoco están las bancas de apuestas, el impuesto de la banca de apuestas. Y eso lleva a que República Dominicana tenga un problema serio con los ingresos fiscales. Ya en marzo, que solamente trabajamos mitad de marzo, a tiempo completo, digamos, se vio una caída del 44% de los ingresos del Estado. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta porque el coronavirus, dice Paveliza, que le puede costar al país cerca de 28 mil millones al país. Entonces, eso va a repercutir muy fuerte en lo que es el escenario dominicano. Más deuda, más déficit y menos recaudación. ¿A dónde vamos? ¿A dónde va tu negocio de televisión? ¿A dónde va mi negocio de cursos? ¿A dónde va? Cada uno tiene que ver a dónde va su negocio para poder estar al tanto y al momento de tener que dar el próximo paso, darlo en el camino correcto. Esto es lo importante. Ahora bien. La verdad que debo agradecerte especialmente por mostrarnos esa función M. Porque de eso no se ha hablado mucho aquí y debería hablarse, y mucho más, porque esto hace aún más urgente que se apriete la mano en cuanto al respeto a todo lo que son las medidas de distanciamiento y de respeto al proceso de cuarentena. Porque si ocurriese eso que acabas de plantear, que no es nada imposible, sería realmente terrible. Exactamente, y es lo que tenemos que ponerle fuerza ahora. Lamentablemente, nosotros tenemos un país diferente a otros países. Cada país es diferente. Pero, por ejemplo, Alemania dice, no vamos a abrir todavía. Tranquilos, no vamos a abrir todavía. Pero hay mucha ayuda y la gente en Alemania está acostumbrada a ahorrar. O sea, le está poniendo mano a sus ahorros. Muchas empresas no pueden suspender a sus empleados. O sea, van a ganar menos dinero este año. Pero no van a estar perdiendo dinero, por decirlo así. Pero, por ejemplo, España no puede seguir cerrado porque tiene mucha gente que vive del día a día. Ya comenzó el martes, abrió el lunes, abrió en gran parte del país las construcciones, abrió muchos negocios, de tal forma que comience a reactivarse la economía, tratando de tener el cuidado de que respeten la distancia social, etcétera. Que ayer vi algo muy interesante. La mayoría de los países que están bien, que han combatido bien esta pandemia, han sido países que sus primeros mandatarios son mujeres. Te puedes imaginar que tal vez nosotros, si su amiga, la señora que tiene el nombre de Rosas de Flores, fuera nuestra presidenta, tal vez fuera diferente. Bueno, bueno. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Diego Sosa. Se nos queda el tema del endeudamiento. ¿Qué tan fácil o difícil será el endeudamiento? Encontrar los dineritos para enfrentar esto después que esto pase. Ese es el tema, entre otros, del próximo miércoles. Sí, usted está de acuerdo, por supuesto. Usted siempre está enganchando un tema en el otro porque es un tema bastante interesante, bastante largo, que no podemos cocinarlo aquí en un momentito, sino que vamos a darlo para la semana que viene, el endeudamiento, de dónde va a salir ese dinero, etcétera. Muchos están hablando de esa AFP, de coger el dinero de la AFP, sin pensar que eso es parte del endeudamiento. Vamos a hablarlo la semana que viene, el próximo miércoles, un poquito más amplio. Y así seguimos construyendo para que las personas vayan tomando los recaudos y tomen acción, que dejen solamente de ver solamente películas en televisión, en su streaming y comiencen a prepararse para el mundo que viene. Perfecto. Gracias, Diego Sosa, por tu aporte. Nos vemos el miércoles.